Insistiendo, ahora Grealish, viene Grealish, gana Goretzka, la va dejando Rice, va a salir de Inglaterra, Sterling, busca Sterling, busca el diagonal, venía para Harry Kane, deja atrás, le queda a Grealish, buena pelota, viene, llame hasta el centro, está, gol de Sterling, gol! Gol de Inglaterra, de Inglaterra, de Inglaterra, qué bien le hicieron señoras y señores, la empuja Sterling, qué bien le hicieron, desde la izquierda hacia el medio, la empuja Sterling, y a los 30 minutos de este segundo tiempo Inglaterra está eliminando Alemania, le gana 1 a 0!